y Life Science, son cosas que a Globan interesa mucho para el futuro y ASA definitivamente lo tiene. Perdón, vos utilizaste dos palabras comunes en la jerga de ustedes, pero ¿qué significa eso que tiene ASA que es importante también para Globan? Bueno, a ver, son todas cuestiones de tecnologías que están empezando a tener un lugar muy preponderante en el mundo, tiene que ver con toda la tecnología aplicada a la salud y toda la tecnología aplicada al desarrollo de la ciencia alrededor de nuestro estilo de vida y cómo la tecnología nos viene afectando a todos nosotros. Así que, de nuevo, eso es algo que es parte del proceso de Globan a medida que va expandiéndose y que va haciéndose más fuerte en la región, necesita tener ese tipo de bases y, de nuevo, el Grupo ASA junto con Parabol, la otra empresa que tenía el Grupo ASA, son muy muy buenas haciendo eso y definitivamente ayudan a la expansión. Correcto, vamos a darle también la bienvenida a Maximiliano Cortés para que nos comente un poco también su impresión sobre este proceso que evidentemente va a ser muy importante para Globan y para el sector en general, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, la verdad que es muy importante también para toda la región, para la industria del conocimiento de nuestro país, algo por lo que luchamos muchísimo desde G.A., que es Grupo ASA, desde Globan y desde Cepit también. Para nosotros desde Grupo ASA es muy importante esta fusión, unirnos a Globan, una empresa a la que miramos desde los inicios, cómo fue cambiando la industria y la forma de hacer código y de acercarse a los negocios a través del desarrollo digital, para nosotros siempre fue un faro, ¿no? Y lo miramos mucho. Si bien competimos en muchas cuentas y competimos de una manera que nos ayudaba a las dos organizaciones a tratar de dar lo mejor de sí, creo que las dos compañías buscaban el objetivo final que es digitalizar procesos, transformar digitalmente a los negocios y a la sociedad. Así que estamos convencidos que esta fusión y ahora pasar a ser todo Globan para ser una empresa mucho más grande, nos posiciona de manera espectacular en la región y en Tandil creo que todavía con el tiempo vamos a empezar a darnos cuenta de lo que impacta de tener una empresa con un offering tan consolidado para, o sea, una oferta de valor tan consolidada para nuestros clientes. Correcto, está hablando Maxi Cortés. Maxi, ¿qué cantidad de empleados tiene el Grupo ASA y en qué condiciones pasan a Globan? Grupo ASA tiene 1.400 empleados en 11 oficinas y ahora a partir del lunes pasado que se oficializó la noticia, principalmente se oficializó la noticia a los mercados y a ambas compañías, tanto a Globan como a Grupo ASA, ahora empieza un proceso de transición, de acá a fin de año ambas compañías ya unidas tienen que cumplir con sus objetivos, sus objetivos de negocio y sus objetivos y contratos con los clientes, los cuales siguen totalmente igual y no cambia, digamos, ni una coma y mientras tanto vamos a ir uniendo fuerzas, ¿no? Entonces compartiendo proyectos, compartiendo capacidades para que el año que viene sí ya podamos ser una empresa mucho más potenciada. Correcto, y estamos hablando de una empresa ASA que, bueno, seguramente viene de la mano también de una serie de clientes de, bueno, primerísimo nivel nacional e internacional incluso, de distintos rubros que van desde automotriz hasta alimenticios, pasando por los servicios, digamos que es absolutamente muy interesante el abanico que incorpora, ¿no? Exacto, sí, sí, Grupo ASA tiene clientes en su mayoría cuentas globales y en su mayoría, que es lo que siempre quisimos, para lo que siempre quisimos trabajar son cuentas de relacionamiento a largo plazo. Grupo ASA cumplió el año pasado 27 años y hay clientes que están trabajando con nosotros o somos socios de negocio, como decimos nosotros, desde hace 25 años por ejemplo el caso de Arco, ¿no? Una empresa conocida por todos con lo cual, clientes de relacionamiento a largo plazo con los cuales ya nos hemos reunido y están muy contentos de esta fusión porque entienden que a ellos se les da mucho valor en lo que hacen. Hace 27 años, lo cual evidentemente hablando de este rubro es una de las empresas entonces más antiguas que hay en el país, ¿no? Exacto, sí, sí, una de las empresas pioneras en el país haciendo esto que hacemos la cual le ha tocado, como nos imaginaremos transitar varias crisis globales y nacionales también en estos 27 años y en todas, la verdad que nos pudimos reinventar tenemos una mentalidad muy flexible nos pudimos reinventar, pudimos salir mejorados o fortalecidos y de la misma manera que planteamos esta fusión con Globo. Seguro. Mauricio, estamos hablando con Maximiliano Cortés es la voz que están escuchando, pero también está Mauricio Salvatierra. Mauricio, el desafío me imagino, ¿no? Porque el fusionar dos empresas tan grandes debe haber cuestiones de infraestructura, de estructura que tienen que ir de a poco engarzándose, ¿verdad? Sí, la verdad que Grupo ASA en este caso si bien Global ya ha venido transicionando o ya ha venido transitando varias adquisiciones Grupo ASA es la empresa más grande que se ha adquirido en términos de estructura de personas en términos de infraestructura y sí, definitivamente es un desafío si bien como dijo Maxi va a haber un proceso en donde de a poco vamos a ir adaptando cada uno de los equipos cada uno de los lugares no es algo menor no es lo mismo una empresa de 50 personas o de 100 personas que una empresa de más de mil empleados o sea, eso en diferentes países en diferentes oficinas eso definitivamente para ambos equipos tanto para los de Grupo ASA como para nosotros implica un desafío importante pero bueno, la verdad que creo que la emoción y digamos el desafío de lo que viene por delante es mucho más lindo que por ahí ese problema Correcto, y en un momento muy particular donde también la pandemia parece como algo desafiante para toda la economía bueno, básicamente, ¿cuál es la realidad que está viviendo en este momento el sector que tiene que ver con la industria del software? El sector, la verdad que en términos del trabajo de lo que venía realizando el sector y cómo lo venía haciendo creo que sigue consolidándose como un sector que crece y como un sector que sigue generando trabajo y oportunidades si bien obviamente fuimos afectados como todo el mundo, ¿no es cierto? nosotros trabajamos para clientes y en el mundo esto afectó a todos nuestros clientes también nos fuimos parte de que no nos afectaron entonces, si bien hubo una desaceleración lo que generó esta situación es que muchos de nuestros clientes y muchos nuevos clientes realmente tomaran en serio lo que tiene que ver con la transformación digital de sus industrias, de sus negocios, de sus empresas y ahora está empezando a ver una aceleración en nuevo negocio y en el negocio que teníamos antes más transformado, digamos por así decirlo lo cual, eso lo que hace es que nuestra industria tenga que seguir creciendo tengamos que seguir formando el talento necesitando a la gente generando empleo la verdad es como que hubo un parate pero ahora empezó a acelerarse todo y bastante rápido lo cual vamos a tener que ajustarnos a nuestros cinturones, digamos y hacer frente a eso Bien, hablando de parate y cosas que se han reactivado ¿cómo va el tema de la construcción del edificio? Viene muy bien por suerte viene avanzando si bien durante la época de la pandemia hubo obviamente hubo un parate lógico después se retomó hace más o menos dos meses atrás que el otro día estuve visitando la obra y la verdad que es increíble la obra de ingeniería que se está haciendo ahí nos estuvieron explicando todos los procesos de construcción que hay por esto de las normas que tienen que ver con construcción sustentable las exigencias que hay alrededor de todo eso o sea cosas increíbles como que cada uno de los todo es traseable digamos todo se puede continuar por ejemplo cada uno de los camiones de hormigones que pusieron ahí saben de qué de qué lugar salió el hormigón cómo se hizo o sea son la verdad yo sabía que iba a ser algo así de ese nivel pero cuando lo fui a ver y me lo mostraron y me lo explicaron quedé bastante sorprendido así que eso viene bastante bien viene de acuerdo un poco a los tiempos que no se trazaron más o menos dos meses pero venimos respetando las cosas bien y si los tiempos continúan de manera normal para cuando estiman ustedes que podría Mauricio estar listo o operativo el edificio según los tiempos que estamos manejando y a ver de nuevo esto no es es algo totalmente variable ¿no? pero si todo sigue como 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 hasta ahora fines del 2021 estaríamos en condiciones de de tener listo el edificio bien bueno la verdad que los felicitamos por por esta fusión evidentemente va a ser algo interesante Globan en Tandil es muy importante y esto bueno las dos empresas obviamente tienen su grado de importancia y ahora bueno esta absorción del grupo ASA por parte de Globan me imagino que va a hacerlos potenciar el cierre es de ustedes Maxi lo que quieras decir y Mauricio arrancamos por Maxi voy dando el orden ahí para no pisarnos perfecto bueno muchas gracias en lo personal muy contento muy contento de formar parte de la familia de Globan por todo lo que eso conlleva para el desarrollo profesional de cada uno de los empleados de GA de grupo ASA y creo bueno los empleados de GA ya hemos hablado con todos en varias reuniones y con muchos en reuniones uno a uno están con cierto grado de incertidumbre obviamente por una operación así tan grande pero todos también afrontando el desafío de tener otro plan de carrera ahora de tener nuevas posibilidades más proyectos o sea porque se juntan los proyectos de las dos compañías así que hay un clima de mucha energía positiva en torno a esto así que bueno mi mensaje es hacia sobre todo hacia la familia de Grupo ASA que tomemos este proceso como un proceso de crecimiento con mucha tranquilidad pero con mucha energía Muchas gracias Maximiliano Cortés por estas palabras también el cierre la despedida para Mauricio Salvatierra Sí, también a ver en lo personal creo que muy contento porque como ustedes todos todos saben nosotros con Maxi venimos trabajando hace muchos años juntos en la cámara hemos compartido planes ideas situaciones desde nuestros lugares en cada una de las empresas y la verdad que hoy transitar este camino juntos dentro de una misma empresa la verdad que es algo muy bueno y muy lindo después como dijo Maxi también a cualquiera de los chicos que están en ambas familias Globan o Grupo ASA si bien nuestra naturaleza de las personas que trabajamos en la tecnología tenemos flexibilidad sabemos adaptarnos a cambio y tenemos que aprender cosas es un proceso duro no es un proceso fácil y como dijo Maxi hay ciertos niveles de incertidumbre lo cual también quiero llevar esa tranquilidad que se queden tranquilos que va a ser divertido que va a ser un proceso en el que la vamos a pasar juntos todos vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros que cualquier situación vamos a estar ahí para poder responder así que solamente nos preparamos para iniciar un nuevo camino y que créanme que va a estar muy divertido bien Mauricio Maxi muchas gracias a los dos por compartir este desayuno virtual ya volverán los desayunos reales por acá y lo haremos personalmente un abrazo grande para los dos éxitos gracias gracias Maximiliano Cortés Mauricio Salvatierra bueno contándonos sobre esto que tiene que ver con la fusión entre el grupo ASA y lo que es Globan dos grandes empresas del software bueno Rodolfo si señor